Perdóname Señor y olvida mis errores Que yo quiero cambiar mis equivocaciones Perdóname Señor y olvida mis errores Que yo quiero cambiar mis equivocaciones Me equivoqué juzgando a mis hermanos Creyendo que soy bueno y los demás son malos Me equivoqué llegándome de orgullo Pisando a los contrarios negándoles mi amor Perdóname Señor y olvida mis errores Que yo quiero cambiar mis equivocaciones Perdóname Señor y olvida mis errores Que yo quiero cambiar mis equivocaciones Me equivoqué haciendo el seguro Andando por la vida como el que tiene todo Me equivoqué confiando en el dinero En el poder injusto y en la probabilidad Perdóname Señor y olvida mis errores Que yo quiero cambiar mis equivocaciones Perdóname Señor y olvida mis errores Que yo quiero cambiar mis equivocaciones La in la 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 Un saludo